Yo creo que es un reto, como tú le dices, muy importante en lo personal y también en lo grupal. Creo que la afición está ansiosa de un título. He trabajado desde pequeño para conseguir este sueño que es el jugar en primera división. Debuté en Morelia y yo soy de Zamora, Michoacán. Vengo aquí a Atlas y con este afán de dar lo mejor de mí, de poner mis cualidades y todas mis habilidades para que el grupo y lo personal salga adelante. Soy un jugador que va muy bien por juego aéreo. Soy un defensa muy aguerrido, que no da ninguna pelota por perdida y que siempre da el mejor de los ánimos a sus compañeros para que salgan adelante y para conseguir los resultados. Es un equipo, por supuesto, que es grande, con mucha historia y en Guadalajara la afición que tienen es impresionante, no por algo le dicen la fiel. Y creo que es un gran equipo, una gran institución y yo creo que cuando portas este escudo tienes que hacerlo con mucha garra y con mucho esfuerzo. Muy emocionado, las expectativas son muy altas y ya quiero estar en la cancha para que la gente me muestre su apoyo y también para que con mis actuaciones ganármelos y que algún día sea también referente aquí en Atlas. Yo creo que tenemos que pelear por primero, estar dentro de los primeros lugares, ganar partido a partido y después pensar obviamente en calificar que es un objetivo que está ahí, que no se puede dejar pasar. Y ya estando dentro de la liguilla, dar este extra. Es muy importante, siento que como equipo mexicano jugar la Copa Libertadores siempre te abre las puertas. Estamos y tenemos la oportunidad de estar en ella y así como a la liga, yo creo que al par hay que llevarla para sacar los mejores resultados. Hola, soy Rodrigo Godínez, defensa. Tengo que aportar lo mejor de mí, mi esfuerzo, mi talento y mi ímpetu para que este proyecto salga adelante.